En este vídeo te voy a dejar saber dónde van los archivos de Airdrap en tu Mac. Muy bien, así que si usted, por ejemplo, tiene un iPhone y Airdrap algunos archivos desde tu iPhone a tu Mac y, ¿dónde van estos archivos? Bien, para comprobarlo fui a Google y escribí dónde van los archivos de Airdrap en Mac y dice que se envían mediante Airdrap o se colocan en la carpeta de descargas. Muy bien, así que eso es simple. Solo tienes que venir a tu doc y haga clic en la carpeta de descargas y, a continuación, haga clic en más en el Finder y que se abrirá sus descargas. Si no puedes encontrarlo en tu documento, haz clic en la lupa de la parte superior y escribe descargas. Y eso te mostrará la carpeta de descargas. Haz clic en ella y tus archivos Airdrap aparecerán en la lista de descargas. Ok, y eso es todo. Si esto te ayudó, dale un like a este vídeo y nos vemos en el próximo.